Hola, aquí San Juan al aparato, aquí Nico al aparato. Oye, ¿me vas a dar cerita o no? ¿Cómo? Si me vas a dar cerita. No, qué va, qué va, qué va, qué va. En plan amigos, vamos. Hostia, es medio francés, medio amigo, o sea, es una mezcla de todo. Y medio de Vitoria ya también. Bueno, él es un culpable, o uno de los culpables, de cómo está diseñada la Link Race. Con lo cual hoy haremos un entreno, nos lleva a algunos sitios bastante guapos, pero sobre todo nos va a contar cómo coño se diseña una bici. Venga, vamos para allá. Hostia, y suerte que has dicho que no hacía frío, ¿eh? Que va. Tengo los cacahuetes congelados ya. Oye, Nico, ¿no crees que podrías haberme traído a un sitio así como yo, elegante, trajeado? No, buscaba el peor sitio y no había peor. Entonces aquí hemos venido. Muy bien. Y oye, cuando probáis bicis, intentáis un poco esto, intentáis ponerlas al extremo, exprimirlas, etcétera, límite para ver cómo reaccionan o qué? Las condiciones de uso de cualquier comprador de bicicleta, vamos. Y aquí tenemos un lugar privilegiado, que es Vitaria-Gasteiz, donde hay barro todo el año. Venga, es una fábrica de barro. Venga, Siberia-Gasteiz, tira para abajo. Yo intentaré que no me pase nada con esto. Ok. Hostia. Flipa, chaval. Como lo tenemos todo. Oye, Nico, esto luego habrá que lavarlo, ¿no? No, no, eso es en seco. Ah, vale, en seco mejor, ¿eh? Lo que más, luego soplas fuerte. Pero muy fuerte, ¿no? Bueno, muy normal. Como los vascos. Sí, eso es. Venga. Eso es. Vamos a hablar. Vamos. 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 La puta. Esto es lo típico. Señores, este en el vídeo no lo veréis, porque lo vamos a cortar. Acabamos de pegar. Uf. Una apretada subiendo, que a mí se me ha quitado el pie y he picado con el tubo nuevo, chaval. Y de repente digo, Farinelli el Castrati. Se me ha puesto una voz así de pitufo. Que digo, estamos jodidos. Vamos, Nico, para arriba. Pero no me has dicho que hoy era una salidita tranquila. Sí, no es. Ya. Ya. Pues oye, el día que las hagáis duras no me avises a mí. Pues ya he visto. No hay barro en el tubo. No me avises, no me avises. No hay barro en el tubo. Y aquí las patas, mira, Nico, gírate, gírate, que quiero que vean estos gemelos Igual la gente dirá, coño, Zugasti No, 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 no es Zugasti estos ¿Tú qué desayunas? Por la mañana debes desayunar fuerte, ¿no? No, muy poco, muy poco Ah, vale, vale Pero comer fuerte, sí, eso sí Joder, madre mía, qué patas, qué gemelos Y, oye, Guillem, enseñémoslo aquí un poco A mí me han dicho que hoy veníamos aquí a hacer una salidita bonita pa' señores Y ni de bonita ni pa' señores, o sea, llevamos una embarrada guapa Y aquí me gustaría que enseñáramos, esto es un caso único Nico, es el prototipo de la Lynx Race Que es la bici que voy a llevar durante todo este año en la Cape, la doble, etcétera y tal Pero hemos ido a por el prototipo, que es la primera que tuvieron para ir tocando cosas Porque Nico es el jefe de producto de bici de montaña en BH Y dijimos, coño, ¿quién mejor que el encargado de ver todo el producto para ver cómo subo? Cómo bajo Cómo llaneo Cómo me caigo Cómo voy apurado Para decir, vamos a ver cuáles son los componentes que le metemos a la bici Que te vayas a llevar dentro de dos semanas y poco a la Cape Entonces, Nico, ¿nos vamos a salvar esto o no? Sí, 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 no hay problema En base a lo que hemos visto hoy, lo seguro es que te vas a llevar esta bici que es doble suspensión, pero no te va a penalizar en los llanos Por el sistema que lleva, que es muy eficiente y luego, claro, subiendo y bajando vas a tener un agarre, un grip que no vas a tener nunca con una rígida La Cape no es la Titan Desert, entonces hay que aguantar siete días y el terreno no es nada parecido a la Titan Entonces aquí tienes el cuadro perfecto, la mecánica es lo mejor que te puedas llevar Eso sí, vamos a hacer un par de ajustes Vale Porque aquí llevas demasiado material Vale, hay que quitar cosas, ¿no? Tú me dices monoplato y desarrollo fuerte detrás Eso es, eso es, hasta 50 Vale Hasta 50 para llevarte por todos lados Bien Vale Vale El electrónico no lo necesitas Vale Porque monoplato, bueno, es muy sencillo de llevar y ahí te vendrá bien si cualquier cosa te pasa, cambiar un cable es fácil Vale Cambiar el electrónico ya es más jodido, ¿no? Eso, eso Y lo puedes hacer tú mismo Lo típico que si te quedas sin batería, si se te queda clavada, para cuando vaya lejos, si podemos, mejor manual que electrónico Eso es Otro de los temas que estos días en los vídeos han generado más debate Yep, oita, esto es para que el San Juan, que es torpe y no tiene ni puta idea, diga tija para abajo o de repente haga así y diga, venga, tija otra vez para arriba ¿Qué me recomiendas? ¿Me llevo la telescópica o no me llevo la telescópica? Desde luego que te llevas este chisme a la cara Eso, eso, mira, en la Copa del Mundo ya lo están llevando todos, así que cualquiera lo debería de llevar Vale Es un plus que vamos, en descensos muy empinados te salva la vida Claro, esto te sirve para que cuando hay un descenso, o muy empinado, o muy técnico, que no estés cómodo, le das, bajas sillón, con lo cual, hostia, vas aquí abajo Es como si fueras fuera de la bici, te da un punto de gravedad fantástico Y al final, lo poco que te penaliza en peso, te salva la vida En 7 días de carrera no lo vas a notar el peso Venga, ¿y qué más tenemos por aquí? Pues el tema de las horquillas y de las suspensiones de bloqueo, sí que vas a llevar uno Porque eso es más psicológico que otra cosa, pero que sepas que esta bicicleta no necesita ningún tipo de bloqueo por el sistema que lleva Pero ahí llévatelo, porque así no nos podrás fallar Vale, sí que es verdad que me contabas antes cuando estábamos en la salida que me decías Mira, el bloqueador, tener un bloqueador aquí, tal y como están paridas estas bicis, es más psicológico que otra cosa ¿Por qué? Explícamelo Bueno, pues el sistema funciona de tal manera que cuanto más pedaleas, más caña le das al pedal, menos bombea la suspensión Es decir, el bloqueo nosotros lo sustituimos por un desarrollo bien hecho de la suspensión trasera Entonces, no necesitas llevar ningún cable añadido, ninguna funda, ningún bloqueo ahí en el maniar que molesta más que otra cosa Pero bueno, para que no falle la cabeza, ahí te lo llevas Llevo solo un par de meses con esta Lynx y yo soy medio patoso ¿El periodo de adaptación crees que ya lo he pasado bien o qué? Yo creo que sí, visto lo visto hoy, te la llevas ahí a la Cape y a arrasar Bien, hay que decir solo una cosa más Entre estas subidas, cosas que hemos hecho, bajadas, barro, etc. Hay una cosa que aquí todavía no habéis podido apreciar Que seguramente en una semana, es decir, nos quedarán 10 días para la Cape Nos llega la bici con todos los componentes, personalizada, pintada y con más de un jabalí por ahí Yo creo que, paciencia, que cuando la veáis se os van a caer los cojones al suelo Nico, ¿vamos para allá o qué? Eso digo Venga, a darle duro ¡Vamos para allá! Mira, les voy a denunciar a todos estos ante el Tribunal de La Haya, el Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional O sea, me tienen explotado, parezco, parezco, ¿sabéis lo de...? ¿Cómo se llama esto? Lo de... Un nini, que no tiene nada Eso parece, tío ¿Sabéis lo de el escarabajo? Que estas patas para arriba, así, no se puede levantar ¿Tienes el modo que va? Yo soy un escarabajo Todo el día me hacen entrenar, grabar vídeos, me tienen explotado No me dan ni las gracias ¿Sabéis? Solo me quieren parar y luego no me dan amor Entonces, día 9 de junio, organizado por la Sociedad Ciclista Vitoriana Una marcha en bici de carretera Para todos los públicos a los que vamos a participar Todo el equipo de Menos Cabeza Más Corazón Pela no, eh, tranquilo Bueno, sí, pero no, pela, tranqui, tú no tienes que participar Os esperamos, todavía podéis inscribiros Link aquí abajo Entonces, si queréis venir a la prueba Vitoria Os estaremos esperando Yo voy a hacer las denuncias Y a vuestras que estoy a loco Eh, paparaxis Fotos no